El título de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tenemos que ir a la escuela, no importa el operativo Tenemos que ir a la escuela, no importa el operativo El niño de Salvador tiene que ser educado La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Tenemos que ir a la escuela, no importa el operativo Tenemos que ir a la escuela, no importa el operativo El niño de Salvador tiene que ser educado Pues el tiempo lo bendita no quedarse en el pasado Pues el tiempo lo bendita no quedarse en el pasado Los mares no son igual, los mares no son igual Los viejos con niños nuevos, estos días hay que cambiar Los viejos con niños nuevos, estos días hay que cambiar Al niño hay que ayudar, los viejos sin las mamás Para que sepan los hermanas, la patria de mañana Para que sepan los hermanas, para que sepan los hermanas Para que sepan los hermanas, la patria de mañana Los viejos con niños nuevos, estos días hay que cambiar Los viejos con niños nuevos, estos días hay que cambiar Los viejos con niños universal Los viejos con niños nuevos, estos días hay que cambiar Amén. Pues el tiempo lo bendita, no quedarse en el pasado, pues el tiempo lo bendita, no quedarse en el pasado. Los mares no son igual, los mares no son igual, los viejos por niños nuevos estos días hay que cambiar. Los viejos por niños nuevos estos días hay que cambiar, al niño hay que ayudar, los viejos y las mamás, para que sepan los demás, la patria del mañana. Para que sepan los demás, la patria del mañana. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.